Estamos en el aire nuevamente. Claro, porque me dicen, va, viste, yo te estoy charlando a vos, claro, no sé qué va. Ni siquiera escucho la música, claro. Pasa que estaba tomando unos mates muy ricos acá, conversando con las otras invitadas que vienen después. Bueno, ¿qué tenemos? Lo tenemos al señor Luciano Subieta. Qué belleza, qué bueno que vino el día que yo estoy. Totalmente, y nos viene a hablar de codificación biológica, así que le vamos a preguntar a él. ¿Qué será eso? Que le vamos a preguntar a él de qué se trata. ¿Y qué tiene que ver con la gripe también? ¿Vos decís? Me parece que le estás errando. ¿No era con la gripe? No, no, no sé, no sé, le vamos a preguntar a él. Me parece que sí, me parece que las enfermedades algo nos vienen a avisar también cuando padece. Bueno, le damos la bienvenida a Luciano y lo dejamos. Pero muy bienvenido, Luciano. Bueno, muchísimas gracias. Un placer de verte en el programa. De vuelta, bueno, ¿conmigo es la primera vez? Sí, nuestra primera vez. Qué bueno, ay, qué linda, notemos así por un pecho y festejamos el mes, festejamos el año, qué bueno. ¿Cómo te va, Luciano? Qué alegría. Muy bien, muy bien. Ok, bueno, me encantaría que le expliques a la gente de qué se trata esto que tanto está de moda también. Muy bueno. Bueno, la ecodificación biológica es un método complementario a la medicina, es decir, que no lo reemplaza, sino que lo complementa. Sí. Se está enseñando en la ciudad de Rosario a partir del año 2015 ya. A eso te escuché, que solamente se estudia en la Universidad de Rosario los que hacen el curso los que estudian medicina. Por un lado, sí. Por otro lado, hay una empresa española que lo enseña, que por toda Latinoamérica tiene sus fechas para venir a enseñar de manera particular a otras personas también que quieran aprender el método. Esa fue mi manera. Yo estudié en Rosario. Sí. Y bueno, la decodificación biológica también se enseñó en el año 2013 en Resistencia, estuvo cerquita de corrientes. Y es un método que hace, te ayuda a comprender cuál es la relación que hay entre tus emociones reprimidas y un síntoma. Es un método que te viene a enseñar qué es lo que te quiere decir el cuerpo cada vez que se enferma. Es decir, que cada vez que el cuerpo se enferma no es que te viene a atacar, sino que te viene a avisar algo. Te viene a avisar algo de tal cual. Claro, te voy a decir, presta atención porque para loquito. Exactamente. La palabra real sería. Y uno se da cuenta, Luciano, ¿no? A veces no. A veces creo que ya te llegas tarde y... A veces tiene que ver con, o la gran mayoría de las veces tiene que ver con dos factores. Uno, cómo estás interpretando vos la realidad. Ajá. Y otro, ¿qué haces con eso que estás interpretando? Es decir, suponete que tenés una discusión de trabajo con tu jefe o con un compañero de trabajo. Sí. Y en vez de gestionar esa emoción y sentirla, la reprimís, ¿no? Te la tapás, te la guardás, no decís nada, te comés la emoción. Sí. Comerte la emoción quiere decir reprimirte la emoción. O sea que no está mal que me vayas después de una discusión adentro de un baño y me largas a llorar en los gritos y después salga divino. Exacto. Ah, eso estaría bueno, ¿no? Eso sería lo correcto. Porque cuando vos te vas al baño a llorar, lo que estás haciendo es sentir la emoción que te produjo el acontecimiento. Sí, estoy hablando del llanto como una parte de las emociones. Podés irte a la gimnasia y golpear una bolsa de boxeo o irlo trabajando de otra manera también. No, porque cuando vos... bueno, lo de pegarle una bolsa de boxeo... Te saca la ira. Te saca la ira, pero si estás sintiendo la bronca, yo creo que puede llegar a ser terapéutico. Siempre y cuando sea una bolsa y no a la persona que te... No, no, sí, por supuesto. No, por eso te digo. Que educaciono. Hay gente que lo lleva para otro lado, digamos. Pero lo más importante es la interpretación que uno tiene. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que yo voy caminando por la calle y a mí me gritan negro DM. Sí. Y entonces, ¿qué pasa con esa información? O me enojo o no me enojo. En mi caso particular, esa información a mí no me afecta. Claro. Entonces... Deservamos el problema del otro, ¿no? Del que grita. Exacto, pero no siempre interpretamos que es problema del otro lo que nos dicen. Porque por algo vos te enojás todos los días con alguien. Te dice algo y vos te enojás. Es que estoy harto que mi pareja se meta en mi negocio. Es que estoy harto que mi suegra se meta en mi pareja. Es que estoy harto de que me digan cómo tengo que hacer las cosas. Es que estoy harto... ¿No? Eso también tiene que ver con cómo interpretar. Yo tengo un ejemplo. Sí. Si no te enojas porque te gritan algo por la calle, está bárbaro. Pero ¿qué pasa dentro de tu casa? Te explico qué pasa con tu pareja, qué pasa con tu socio, qué pasa con tu familia. ¿No? Nosotros nos vivimos enojando porque el otro no es como nosotros queremos. Por lo general siempre estamos interpretando o deseando que el otro sea de otra manera. Más a mi manera y no acepto la manera del otro. Entonces nos estamos enojando permanentemente con el otro. Yo creo eso, Luciano, que ya pasa por una cuestión de crecimiento, de enseñanza del antes. Vos sabés que a mí no me pasa eso. ¿Vos nunca te enojas con nadie? Ah, sí, mirá. Casi nada. No. Si no te enojas con... No me enojo. Hay cosas que me molestan que es diferente. Bueno. Es una cuestión de un enojo... Me parece un enojo menos... Bueno, tomemos eso. Claro, me molesta. Hay cosas... Sí, hay cosas que me molestan. Bueno. ¿Qué haces con eso que te molesta? Nada. Ya pasó. ¿Ah, sí? Sí, gracias a Dios. Bueno, eso que decía es una intelectualización, es una explicación intelectual de un proceso emocional. Por ejemplo, ¿qué te molesta? Una situación común. No, la situación común, la gente, por ejemplo, la gente agresiva de Facebook. Me molesta. Bueno, ahí está. ¿Qué haces con eso? No, pero es por una cuestión de que me molesta, ¿sabés por qué, Luciano? Vos ponés, por ejemplo, ayer me fui a comer una empanada. Y ahí ya comienzan. ¿Por qué comiste empanada? Y ya se engancha, ya se engancha, ya se engancha. Y vos decís, ¿pero qué es lo que está pasando con la gente? A mí no me molesta, te digo, yo en un sentido muy tibustivo. Pero no me molesta. Vamos a poner algo con una intensidad más elevada, de estrés. Algo más fuerte. Algo más fuerte. Porque eso es muy, muy suave. ¿Cómo? Carnaval. No, yo no me enojo con carnaval. Carnaval te enojas mucho y con la gente con lo que escriben. Ah, pero me enojo con lo que escriben con respecto al otro. Bueno. Sí, no, a mí me molesta el... Vamos a poner otro ejemplo que no tenga que ver, como por ejemplo, entra el jefe al trabajo y le gritas a sus empleados. Tiene 10 empleados. Sí. Ocho se enojan y hay dos que ni le afectan. ¿Me explico? Sí. Pero que tiene que ver con la personalidad de cada uno y con la manera de interpretar que cada uno tiene de la realidad. Claro. Vamos a suponer que hay dos que están acostumbrados, que los papás siempre gritan. Entonces, ante esta misma situación, es repetitiva común. Claro. No pasa nada. Pero los otros, que no están acostumbrados, toman el grito como un acto de violencia. Ajá. Se enojan, se fastidian y se tragan. Y se guardan, y se guardan, y se guardan. ¿Qué pasa con todo esto? Que te guardás, que te reprimís, que te reprimís. Se acumula en el cuerpo. Y esto aumenta los índices de estrés. Y cuando el cuerpo se estresa muchísimo por el mismo factor, esto termina detonando en algún lado. Pero, Dios mío, vamos a estar todos enfermos. Tenemos un año electoral. No estamos complicando la vida. ¿Qué va a pasar? Me muero. Y está así cuando vos decís, Dios mío. ¿Y qué? ¿Va a estar la gente muy enferma? Puede ser, no lo sé. Depende si gestionan o no la emoción. Bueno, pero viste que la gente saca... No quiero interrumpir. Sí, por favor. Me disculpo. Acá tenemos el mensaje de Mecha. A ver, Mecha, contame. Una de la vecina que quiere saber en qué tipo de... En qué le sirve la descodificación a ella en la vida normal. Digamos, alguien que no estudió, como vos, para poder resolver estos problemas de no enojarse tanto en lo cotidiano. O sea, cómo trabajarlo, con respiración. Bueno, mirá, la verdad que en la parte de respiración yo no me meto. Yo me meto más que nada en la parte de interpretación y o en la de enseñar cómo gestionar las emociones. Y gestionar las emociones me refiero a... Por ejemplo, para esta mujer se llama... Mecha. Para Mecha. Por ejemplo, cada vez que Mecha se enoje con una situación puntual sobre X acontecimiento, en vez de ponerse a pensar sobre la situación y replantearse la situación un montón de veces, que a eso le llamamos el pensamiento egoico, que es, uy, y si hubiera yo dicho esto, y si esto, y si lo otro. Eso es pensar. Ahí hay sufrimiento. Sentir es cerrar los ojos. Esto es un método común, habitual de la consulta. Cierro los ojos, me concentro, llevo mi atención al cuerpo. Es decir, me salgo de la cabeza que me habla y me dice permanentemente, ah, y si este me hubiese llevado puntual, yo hubiese podido haber hecho tal cosa. Entonces, me salgo de la cabeza, cierro los ojos, llevo la atención al cuerpo y me permito sentir. Sentir lo que siento. ¿Qué siento? Desilusión. Me permito sentir la desilusión. Siento rabia, me permito sentir la rabia. Siento enojo, me permito sentir el enojo. ¿Por qué? Porque esto que te estoy diciendo de permitirte sentir una emoción es lo que el cerebro no quiere que hagamos. Nos evadimos, ponemos una película de humor o salgo a distraerme para no sentir. Sin embargo, eso es lo peor que podemos hacer en este caso. El sentir esa emoción hace que esta emoción se evapore. Por lo tanto, eso es lo que quita el estrés de una situación. Y te pregunto, para aquellas personas que son muy pasionales, por ejemplo. A ver, ¿qué quiere decir ser muy pasional? Yo creo que todo el mundo es muy pasional en determinada área. Él en el carnaval, yo con las motos, por así decirlo. El argentino en sí es muy visceral. Sí, todos somos muy pasionales según el tema que nos toque. Por ejemplo, en mi casa nunca se habló ni de política, ni de fútbol, ni de carnaval. A mí son esos tres temas, a mí no me mueven. Hay otros temas que sí me mueven. Y bueno, si vamos al caso de una persona, pongamos un tema que sea... Mientras lo gestione está todo bien, por ejemplo, el hincha de fútbol, mientras estaba mirando el fútbol y lo vive con mucha pasión y lo grita y está comunicando permanentemente su emoción. Ahí está perfecto, porque no hay ningún acto de represión. Por razón que Don Pebe no está. Porque mi papá vino a esta ambulancia cuando perdía boca. Vos imaginate, yo no entendía qué pasó. Claro, pero por ejemplo, cuando hay cruces, nos juntamos a ver el partido, un River-Boca, unos de River, otros de Boca. Ahí yo no creo que pase nada. Yo creo que el problema está cuando vos te enojas muchísimo con una persona, te guardás la bronca y no decís nada. Ese es el problema. Y ahí podés terminar con hernia de gato, gastritis, colon irritable. Gastritis sobre todo. Pero por ejemplo, perdón. La gripe. La gripe, ahí está. Viste cuando me decís, ay Dios mío, me levanté y mi nariz está, bueno, lo mío es natural, hasta la mañana. Pero hay gente que vive enferma. Y yo le digo, ¿por qué no hablas? Yo siempre digo a mi clienta o amiga, le digo yo, ¿por qué no te vas a un lugar donde puedas hablar? Porque eso también es encerrarse. Le digo yo, no puede estar todo el día en gripada. Viste que hay gente que se en gripa toda la vida. Psicosomático. La gripe te viene, es una ayuda que te da la biología para ayudarte a resolver un problema. Te voy a decir cuál es el problema. Me voy a parar. Si yo me enojo con vos y no te quiero ni ver, en vez de decirte, mira, no te quiero ni ver, en vez de decirte, alejate de mí, me creo un síntoma que tiene que ver con alejate de mí. Imagínate esto, mujer y el marido. Al marido le encanta estar a la noche con su mujer. Ajá, pensé que estaba diciendo otras cosas. Está muy bien, sí, me refiero a lo mismo, cuida el lenguaje por la hora. No, 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 pensé que me iba a decir, el marido quiere estar con su amante y que es Dios mío que estamos yendo a otro lado. No. No, pero está bien. Un caso cotidiano. Bueno, la mujer se enoja con el marido por X situación. Al marido siempre le gusta estar con su mujer a la noche. Su mujer está muy enojada. En vez de la mujer ponerle límites y decirle, no, 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 yo estoy muy enojada con vos por esta situación, porque hiciste tal cosa, X, en vez de hablarlo, de gestionarlo, la mujer dice, me guardo, me callo, no le digo nada, estoy muy enojada, pero no quiero ni que me toque. Y no le pongo ningún límite. Bueno, hay mucho estrés en relación a, no quiero ni que me toque, estoy a poner un límite, me engripo. Porque con la gripe vos no te podés acercar a mí. Ah, mira vos. ¿Entendés? Entonces, ¿qué viene a ser la gripe? Hay cantidad de amigas engripadas que voy a tener, Dios mío. Son como barreras. Son como barreras. Esta noche las voy a vigilar a todas las que me aparecen con el pañuelo. Bueno, esa es una manera. Y otro que ocurre mucho en invierno, ocurre en invierno porque estamos todos encerrados en una casa. Y si estamos todos encerrados en una casa, es mucho más fácil que se dé una discusión. En verano estamos todos fuera del hogar, pero tiene que ver con el nido, tiene que ver con el hogar, tiene que ver con cómo yo me relaciono con el otro. ¿Y cómo hago yo para bancarme una, bancarme te digo, bancarme así de aguantar una gente que es todo el día agresiva, por ejemplo? ¿Poniéndole límites con amor? Poniéndole límites con amor. No es poniéndole límites, va con amor. Ya me mandas la tarjeta black. ¿Me explico? Se me pasa. Se me pasa la ira, dijo, para andar con la tarjeta black. Tomando nota. ¿Y eso es amor? ¿Pandame ya? ¿Eso no es amor? Sí, la tarjeta black para mí es amor. Olvidándote. Pero nada, hay gente agresiva. Lo que iba Luciano, volviendo del chiste, digamos, es... La gente agresiva no es agresiva con todo el mundo, ¿eh? Ojo. Bueno, yo tengo una vecina que... Yo tengo una vecina que... Eso es verdad. A ver, ¿con quién es agresivo el agresivo? El agresivo es agresivo con el que se lo permite. Ajá. Con el que no se lo permite no lo es. ¿Y esto qué quiere decir? Vamos a suponer que yo me voy, me junto con tu grupo de amigos y hay un agresivo. Y viene a mí, me levanta la bolsa y dice, ch, momentito, ¿conmigo no, eh? Claro. A mí no. Ahí yo ya estoy poniendo un límite. Ay, ahí lo tengo, Luciano, mirá. Tengo mi carácter también, ¿eh? Mirá, mirá. Entonces, ¿qué pasa? Ese agresivo dice, ok, acá no me meto. Me meto con este, con este, con este, pero con este no. Pero es como marcar territorio. ¿Y por qué no me meto con el flaquito? Porque me puso un límite. Y que no fue un límite con amor. Y yo predigo poner límite con amor. En este caso no fue con amor, pero puso un límite. Ajá, entiendo. Ya está. Porque siempre tener el vecino metido. Depende. El chismoso. Claro. Yo tenía un vecino súper chusma por la calle San Martín y Roca. Yo vivía ahí antes. Y venía, me veía con las bolsas de supermercado y me decía, a ver qué trajiste. Era súper chusma. Ay, yo me muero. El rey de los chusmas. La bolsa por la cabeza. Y vos te acercabas a él y le decías hola y te contabas un chisme de la vecindad. Entonces yo le tuve que decir muchas veces, le digo, a mí no me contés más chismes. Yo no quiero saber nada de la vida del otro. Entonces, él cada vez que veía a un ser humano que se le acercaba y le contaba un chisme, menos a mí. Pero le tuve que poner varias veces límite. Entonces, te digo esto por lo que dijiste del agresivo. Al agresivo poner los límites. Claro, con amor siempre y cuando. Sí, no, no sé. Hay gente que a veces vos ponés una vez límite, dos veces límite, tres veces y después. Yo le pongo límite a todo el mundo menos a mi novia. Mirá vos. Pero porque no puedo. Yo pongo con todo el mundo. Con ella no, pero después voy ahí canchero por la vida poniendo límite. Ah, bueno, te voy a hacer entonces yo un... Te voy a hacer, yo te atiendo en mi... Mira, mira, ahí tenés. Siempre tenemos una debilidad. Tienes casallero, cuchillo de palo. Siempre tenés como una debilidad. ¿Cuál es bueno el límite? Olvídate. Olvídate. Mira, ay, quiero que... Por ahí me da una... Ay, quiero traerlo para preguntarle todo. Me muero de... Me muero de curiosidad. Estábamos hablando... La otra vez escuché también que vos estabas hablando de... De que nosotros tenemos como de nuestros padres, ya... Ya venimos... Patrones y creencias. De patrones y creencias estabas hablando. Y yo no podía que... Yo pensé y decía, mira, razón. Claro. Hay cosas que ya venimos de cuna. Claro, por ejemplo, mi relación con el trabajo y o con el dinero. Cualquier concepto que yo tenga en relación al trabajo. Y el dinero, ¿de dónde lo aprendí? De lo que yo vi de chiquitito cuando venía... Cuando veía a mi papá y a mi mamá. Por ejemplo, si mi papá entraba de trabajar y trabajaba en una obra de construcción y venía todo transpirado y cansado y decía, ¡fuá! Este trabajo me mata, este trabajo de agotador. Yo voy a ir construyendo que la palabra trabajo es igual a cansancio y agotamiento. Por lo tanto, cuando sea grande, me voy a expresar laboralmente con mucho cansancio y agotamiento. Y si mi trabajo es de oficina, en vez de trabajar seis u ocho horas, voy a trabajar doce. Para llegar a la casa cansado y agotado. ¿Por qué? Porque mi inconsciente fue interpretando de que yo estoy vivo gracias a un papá con esos patrones de conducta. Entonces, tengo tres maneras de reaccionar ante la conducta aprendida de mi papá. Una es, la repito. Otra es, la sano y hago lo opuesto. Es decir, ¡uy! Me molesta tanto que sea así que yo voy a hacer lo contrario. Entonces, tengo un trabajo súper liviano y es lo opuesto a lo agotador. Y lo otro se llama subrogar, que sería que me dedique yo a dar talleres para que la gente trabaje de manera muy liberada. Y muy liviana, por ejemplo. ¿Y entonces qué hacemos? Lo que vos quieras. Si te estresa. Papá, papá muchas veces... Yo estoy pensando, yo estoy pensando que hacía Don Pebe. Don Pebe venía feliz de trabajar, ¿vos sabés? Era increíble. Él venía, se levantaba a las cuatro de la mañana, volvía a las tres de la tarde. Y vos de acá no volvés feliz. Qué lindo, yo hago lo que a mí me gusta, olvídate. Yo si a mí no me gusta, no hago nada. ¿Vos volvés feliz de trabajar? Sí. Entonces, perfecto, estás repitiendo. Y eso es maravilloso porque muchas veces papá es muy exitoso y mamá es muy exitosa en determinadas áreas de nuestras vidas. El problema es cuando nosotros estamos viviendo un área de nuestra vida de una manera estresante que ya no nos gusta. En ese caso yo recomiendo la terapia para poder tomar conciencia sobre los patrones que tenemos y venimos repitiendo de nuestra familia. ¿Ahí no entramos en el campo transgeneracional? Sí. Con todo lo que vos venís contando, que puede ser de tu abuelo también y no solamente de tu papá. Claro, esa es una manera, esa es una técnica muy eficaz. Yo utilizo, además de esa, la programación neurolingüística también, que es más consciente. Hay muchas herramientas para abarcarlo. También está el psicoanálisis. ¿Y la gente se prende en todo esto, Luciano, ya ahora en esta etapa que estamos viviendo hace 4 o 5 años atrás? Yo creo que sí. ¿Es como que optó por otra cosa y por otro tipo de ayuda? Yo creo que sí. Y lo digo, por ejemplo, yo me di cuenta que estadísticamente en mi agenda, cada vez estoy atendiendo incluso más médicos que me vienen y me dicen, sí, porque yo me doy cuenta en la consulta que es por estrés, que son, cada vez los médicos son más terapeutas también, porque escuchan más a sus pacientes o porque están entendiendo más esta disciplina. De hecho, esta disciplina la descubrió un médico en colo alemán. Hay mucha gente que viene y me dice, sí, sí, yo ya sé de dónde viene este síntoma. Sí, me acuerdo del médico alemán que tuvo cáncer de testículo. Ah, hostia, un 10. Yo te estudié todo. Qué bueno. Porque yo soy muy bueno en esto. Sí, aparte, ¿sabes qué? No, aparte como, yo tuve que trabajar un poco también en este tema porque yo tengo un programa de belleza oncológica. O sea, yo me dedico, claro, yo me dedico a las mujeres con problemas oncológicos desde 2012. Yo soy estilista antes que locutor y acá periodistas y demás. Ay, no, no voy a decir eso porque la gente se enojaba. Pero, claro, pero no, yo me dedico especialmente a eso. Entonces, yo tuve que tener también contacto con todo tipo de terapias alternativas. Ok. ¿Está? Porque todo sirve a la hora de ayudar al otro. Sí. Y aparte a la hora de ayudarme a mí también porque si no, no, yo estaría loquito si estoy haciendo algo que no me gusta tampoco. Sí, aparte yo no solamente me caso con mi terapia. Claro. Por ejemplo, a mí me gusta que me hagan Reiki o esto. Ah, eso después podemos hablar con él. ¿Dá, eso está? Sí. Le preguntamos a Luciano que nos diga dónde atiende, dónde lo podemos encontrar. ¿Algún contacto como para que la gente te pueda contactar? El contacto es un número de teléfono de corrientes. Vos decinos que va a salir en pantalla, te juro que sale en pantalla. 3-7-9-4-20-15-80. Ese es mi número de teléfono. Le pido a la gente que me lo pida por WhatsApp porque... Ah, está bien. De 4 a 8 o 9 estoy atendiendo, entonces me tiran los mensajes y ahí puedo darle un turno. ¿Y cuánto tarda? ¿Cuánto tarda? La consulta dura una hora. Ah, bastante. Atiendo ahí en el Parque Mitre de la Comisaría Cuarta Media Cuadra. Ah, nada. Se llama Alvear. ¿Puedes repetir el número de teléfono? El número de teléfono es 3-7-9-4-20-15-80. Ahí entonces lo encontramos a Luciano Zubieta. Así mismo. Para poder contactarte y sacar turno. Bueno, tenemos que pedir turno. Sí. Siempre. Sí, 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 sí. Claro. Y bueno, ya que estamos, le recordamos a la gente que si se quiere comunicar, quiere hacer alguna consulta, ya que está, lo vamos a aprovechar. Pero por supuesto que sí. Yo le estoy llenando de preguntas, me lo quiero perder, ya veo que después me lo saca a Luciano Zubieta. Igual vas a necesitar como 4 o 5 sesiones más para seguir. ¿Yo? Sí. ¿Vos decime qué día va a venir y yo vengo? No, yo siempre estoy. Yo estoy martes, jueves y viernes de por medio. Ah, bueno. Voy a ir los martes. ¿El celular baila? ¿Eh? Decirle cuándo va a ir él. A ver. Ah, yo no. Porque necesita varias acciones. Ana, ¿lo hace falta? Pues si él nunca se enoja. No, no me enojo. Sí, sí, necesita. No, no me enojo. Le recordamos el celular a la gente que se quiera comunicar, 3794-532-249. 3794-532-249. Cualquier consulta, Luciano Zubieta con nosotros, pueden aprovechar. ¿Ese número? ¿Es de acá? Ese es el número de acá. Perfecto. Es para que mandan mensaje, te llenamos de preguntas, Luciano. Bueno, dale, dale. No, en realidad, la tía Susana tiene razón. Yo te dice que por eso me enojo. Pero no, uno aprende a decir las cosas cuando es necesario. No es enojarse, es decir las cosas. Para no guardarte la. Por ejemplo, si vos me estás molestando, yo te tengo que decir, al hermano me estás molestando. Sí, y ahí me ponés un límite y está bien. Claro, y hay que poner límites, pero la gente a veces, cuando vos pones algo en el Facebook, por ejemplo, escribís, nunca te ve a los ojos y no sabe cómo vos querés transmitir lo que estás escribiendo. Y cada uno toma por donde tenga ganas. Dani, me parece que entonces ahora tenemos que empezar a hablar con más propiedad y ya no es enojarse, sino decir lo que uno siente. Sí, enojarse ya me parece que ya es otra cosa. Hay que poner límites. Bueno, no sé, podemos poner límites, enojarnos y patear. Todo, todo está bien. Sí. O la otra, es que el otro tire su basura donde quiera y vos no la agarras. Ah, también. Esa es la interpretación, pero por lo general nosotros no somos muy buenas interpretando. Claro. La gente está cambiando. Viene el María y le dice a la mujer, lo regala. ¿Vos te das cuenta que le invito a Luciano a su vieta y la tía Susana vino a traer una invitada y sigue manejándome el programa? Y lamentablemente tirano el tiempo. Ah, sí. Y que no podamos continuar porque la verdad que tenemos mucho para preguntarle. Podríamos estar toda una tarde acá con Luciano, ¿no? Pero por favor, te espero el martes que viene. Dale, vengo el martes que viene. Por Luciano, así charlamos. Sí, sí, sí. Quiero charlar, ¿sabes qué? El tema, yo siempre digo, algún día, al final justo llegó Luciano para eso. Mi papá y mi mamá, no, mi papá y mi mamá, yo decía, quiero estudiar pintura, me llevaba. Quiero estudiar guitarra, me llevaba. Quiero estudiar canto, me llevaba. Jamás me dijeron que no. Qué bueno. Y mira dónde estoy. Buenísimo. Así es que sea. Así que de ese tema vamos a hablar de los niños que tienen ganas de hacer lo que tienen ganas y los padres tienen que hacerle caso. Dale, vamos a hablar de eso. Muchísimas gracias, Luciano. No, gracias a vos. Muchas gracias por tu visita. Dale, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos en un ratito con más María Delirio. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias.